Música Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán, Licenciatura de Contaduría. Materia, Derecho Fiscal. Tema, Las Contribuciones. Reto, elabora un video, a cargo del docente el Dr. Argenis Iván Chavarría, presentado por la alumna Gutiérrez López Marta Carolina, con número de cuenta 318-2258-16. Las Contribuciones. Según el Diccionario de la Lengua Española 2001, es una cuota o cantidad que se paga para algún fin y principalmente la que se impone para las cargas del Estado. En el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos establece que es obligación de los mexicanos a contribuir a los gastos públicos, así de la federación como del Estado y municipio en que se reciban, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El nacimiento de las contribuciones. Durante la época prehispánica, los tributos que se pagaban en México prehispánico eran de dos tipos, los que pagaban los pueblos sometidos y los que debían pagar los habitantes mexicanos o mexicas. Al consolidarse México-Tenochtitlán, surge el periodo de expansión y dominio militar de los aztecas. A los pueblos que se omitían les imponían cargas tributarias en productos que debían de entregar, ya sean como mantas de algodón, plumas de ave, telas de varias figuras, cigarros, bolas de caucho para el juego de pelota y también materiales preciosos, águilas, serpientes e incluso mancebos, a los cuales se les arrancaba el corazón para ofrecerlo a sus dioses. Durante el periodo virreinal, las expansiones, que en muchas ocasiones fueron la búsqueda de aventuras y negocios, eran financiadas en gran medida por los capitanes. A cada uno de ellos se les asignó un grupo de soldados para rescatar las tierras en nombre del rey de España, cobrar sus inversiones. En el México independiente, en 1810, la Orden Real de la Nueva España dictó que los indios quedaban eximidos del pago de contribuciones. Entre las proclamadas de los insurgentes se observaban las siguientes, que todos los dueños de esclavos deberán darles libertad dentro del término de 10 días, bajo pena de muerte si no se cumpliera, y que cese la contribución de tributos respecto a las castas que lo pagan y toda exacción que a los indios se les exija. En 1821, se insuprimen por decreto las siguientes impuestos, el 1% de diezmo y real señoraje. En 1822, se aplicaron nuevas disposiciones hacendarias para tratar de arreglar la situación económica, se modificaron los derechos sobre el vino y el aguardiente, aumentándose la tasa para los extranjeros y derechos. En 1824, cuando era presidente el general Guadalupe Victoria, se creó la Contaduría Mayor de Hacienda, integrada por Hacienda y por Crédito Público, y se fundó también los principios jurídicos sobre los que se basó la Hacienda Pública. La clasificación de las contribuciones. En el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, vienen las clasificaciones y que se dividen en cuatro. La primera son, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son una contribución, pago, en dinero o en especie de carácter obligatorio, con la que cooperamos para fortalecer la economía del país. Los impuestos en todos los sistemas económicos de los países sirven para proveer de recursos al gobierno y éste pueda alcanzar los objetivos propuestos en planeación. Las aportaciones de seguridad social. Las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado, en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que benefician de forma especial por el servicio de seguridad social proporcionado por el mismo Estado. Algunos ejemplos de las aportaciones de seguridad son aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por plataformas para el Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, cuotas para el segundo seguro social a cargo de patrones y trabajadores, cuotas del sistema de ahorro para el retiro a cargo de patrones, entre otras. Las aportaciones de mejora. Las aportaciones de mejora se causan cuando, independientemente de la utilidad general colectiva, se obtengan beneficios diferenciales particulares derivados de la realización de obras públicas, de la dotación de equipamiento o equipo de las prestaciones de servicios públicos, etc. Derechos. Los derechos son las aportaciones que los gobernados realizan por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público, por la contraprestación de servicios públicos recibidos. Existen dos tipos de derechos. El primero es las contribuciones, cuyo presupuesto consiste en recibir servicios que presenta el Estado en sus funciones de derecho público, a las cuales se les puede llamar derechos por servicio. Las segundas son las contribuciones, cuyo presupuesto consiste en aprovechar bienes de dominio público de la Nación, a las cuales se les puede llamar derechos por uso de dominio público. Algunos ejemplos de los derechos son los siguientes. Derecho de trámite aduanero. Derecho de almacenaje. Cédulas profesionales, pasaporte, actos de nacimiento, alumbrado público, entre otros. Tenemos el aprovechamiento y productores de las contribuciones. Según el artículo número 3 del Código Fiscal de la Federación, son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código, que se apliquen en relación con los aprovechamientos, son accesorios de éste y participan de su naturaleza. Existen cuatro principios doctrinales y jurídicos de estas contribuciones. El primero es el principio de justicia y equidad. Este se refiere a que deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades, es decir, en proporción a los ingresos que gozan bajo la protección del Estado. El segundo es el principio de certidumbre o certeza. Este principio nos dice que el impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser fijo y no arbitrario, la fecha del pago, la forma de realizarse, la cantidad a pagar deben ser claras y patentes para el contribuyente y para cualquier otra persona. El principio de comodidad. Este principio señala que todo impuesto debe ser recaudado en el tiempo y lugar que más convenga al contribuyente. Este principio no solo señala que debe existir un proceso de recaudación eficiente y amigable con los ciudadanos, sino que debe tomar en cuenta el lugar y la fecha del pago del tributo, la cual debe ser en la época del año que sea más probable que se dispongan de los medios para pagarlo. Y el principio de economía. Todo impuesto debe planearse de modo que la diferencia entre lo que se recauda y lo que ingresa en el terreno público del Estado sea lo más pequeña posible. Las características de las contribuciones. Estas son cinco. La primera es que su naturaleza es netamente personal, ya que contribuye a un elemento de la relación jurídico-tributario y es de naturaleza personal. Que sus aportaciones son pecunarias, ya que podemos pensar que será de naturaleza pecunaria por ser las con mayores facilidades puede utilizar el Estado, dada la naturaleza monetaria. La primera es que su producto se debe destinar a cubrir los gastos públicos de los entes federales, estatales y o municipales. Los gastos debidos en virtud de negocios jurídicos privados, compra-venta, arrendamiento, transporte, etc. Los tributos, en cambio, son ingresos que el Estado percibe en virtud de su soberanía. Esto en su potestad de imperio. La cuarta es que la aportación debe ser proporcional y equitativa. Se determina la proporcionalidad de la idea de una parte de algo, haciendo alusión a una parte de alguna cosa con características económicas de lo que se deduce en el tributo. Se debe establecer en proporción a la riqueza de la persona sobre la que se va a incidir. Y la quinta es que esta obligación se puede establecer solo mediante disposición legal. Tenemos que en el mandato constitucional se establece la exigencia de que las contribuciones solo se pueden imponer por el medio de una ley conforme a la división de poderes, al acto legislativo y facultad del Congreso de la Unión. Tenemos los efectos de las contribuciones. Entre los principales efectos se encuentran la repercusión, la difusión, la absorción y la evasión. La repercusión representa la traslación de la carga fiscal por parte del sujeto pasivo de la relación impositiva a otras u otras personas, la cual puede darse a través de la persecución, la traslación y la incidencia. La difusión, cuando el impuesto se aplica, se difunde entre diferentes personas que se ven afectadas en su capacidad económica. Tenemos también los sujetos de la relación jurídica tributaria. El sujeto activo es el Estado, quien efectúa la recaudación de las contribuciones, principalmente a través del SAT, es decir, de la autoridad fiscal. Asimismo, el sujeto activo tiene dos facetas. La primera es por medio del legislador, son creadas las normas tributarias. La segunda, el ejecutivo, es el encargado de ejecutar tales normas. La realiza a través de Hacienda, el SAT y órganos autónomos fiscales, como el IMSS, el IFOSTE, entre otros. El sujeto pasivo es definido por Miguel Alvarado Esquivel como la persona física, moral, nacional o extranjera que realiza el hecho de generar de un tributo o contribución. La clasificación de los sujetos pasivos en la legislación mexicana tiene en primer lugar al contribuyente, la cual es la persona física o moral que realiza el hecho imponible, es decir, es quien realiza los supuestos hipotéticos que se establecen a la ley tributaria. En segundo lugar están los denominados sujetos responsables solidarios. Estos sujetos responsables solidarios pueden ser definidos como personas distintas al contribuyente, a las cuales se les atribuyen obligaciones tributarias a pesar de no haber realizado el hecho generado de estas. También contamos con los elementos de las contribuciones. Estos elementos deben de ser de carácter público, es una prestación en dinero o especie, es una obligación que exige, lo que obedece al principio de legalidad que señalamos en líneas anteriores, lo que significa que cuando una autoridad pretenda cobrar algún tipo de impuesto, esta última tendrá la obligación de señalarnos en qué ordenamiento jurídico se encuentra plasmado dicha contribución, ya que de lo contrario el cobro de dicho impuesto se vuelve inexistente. Es una relación personal de derecho y obligación, y tiene por objetivo o finalidad proporcionar recursos al Estado para que éste realice sus funciones. Y por último tenemos los requisitos de las contribuciones. De acuerdo con el artículo 31, fracción cuarta de la cuarta magna, para la validez constitucional del impuesto se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales, el primero que sea proporcional, el segundo que sea equitativo, y el tercero que se designe al pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo estipulado por la Constitución, ya que ésta no concedió una facultad anónima para establecer las exacciones que, a juicio del Estado, fueran convenientes, sino una facultad limitada por estos tres requisitos. Esto sería todo de mi parte y por su atención, gracias.